Bienvenidos a Mejor Vida 99. ¿Las ganas y el deseo se han perdido? ¿Te inventa excusas para no estar contigo? ¿Ha pasado tiempo desde que ya no te toca? A partir de este momento solo querrás hacerlo contigo y serás su única motivación nuevamente. Tu fe y sentimiento es lo que activará este trabajo. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas todo el nuevo contenido. Los materiales son los siguientes. Vas a utilizar tu ropa interior, que te debes de quitar al momento de realizar este trabajo, para que tenga tu esencia y calor. Tendrá que ser un calzón rojo o calzoncillo rojo. La foto de tu pareja. Si no tienes una, puedes sacarla de una red social e imprimirla. Vamos a utilizar un pedazo de hilo rojo. Y por último, un rotulador de color rojo. Ok amigos, comencemos. Lo primero que haremos es tocar nuestra foto de esta manera, para transmitirle nuestra energía, nuestra esencia. Así. Luego, le damos vuelta a la foto y en la parte de atrás, escribiremos tres peticiones. Por ejemplo, yo escribiré, quiero que seas atento. Quiero que seas cariñoso. Quiero que seas cariñoso. Quiero ser tu todo. Quiero ser tu todo. Quiero que seas atento. Quiero que seas cariñoso. Quiero ser tu todo. Ahí se completan nuestras tres peticiones. Tú puedes escribir todo aquello que salga de corazón. Recuerda que para esta clase de hechizos, tienes que estar en un momento a solas y enfocado en qué es lo que deseas. Porque eso nos devolverá el universo. Ahora vas a encerrar las peticiones solo con tu nombre. En mi caso será Antonio. Así. Así. Giras. Antonio. Antonio. Esto hará que solo te vea a ti. Bien, ahora para darle más empuje a este trabajo, mojaremos con saliva nuestro dedo índice. Y lo frotaremos por todo su rostro de esta manera. En este momento vas a visualizar de qué manera quieres que te toque. En este momento, empezarás a desprender buenos sentimientos que te llevarán a lo que tanto anhela tu corazón. Ahora meterás la foto de tu ser amado en la parte que tuvo contacto con tu zona índice. En esta parte. Luego lo vas a envolver de esta manera. Así. Por último, pasarás tu hilo rojo. Así como te muestro acá. Luego harás siete nudos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Cuatro. Y siete. Esto será un lazo irrompible entre ustedes dos. Ahora pondrás tus manos de esta manera y dirás estas palabras. Diosa de la pasión, te pido hoy que la persona que más deseo sienta lo mismo por mí. Dirás en el nombre de tu ser amado, que desee estar conmigo íntimamente y que no le falte en sus pensamientos, para tener una noche de pasión conmigo. Gracias, que así será. Ahora, ¿qué harás con tu trabajo? Lo guardarás en el cajón de tu ropa íntima, por siete días. Pasados los siete días, sacas tu calzón y vas a tirar tu foto en tierra, puede ser en una maceta o jardín, donde hayan plantas vivas. Tu calzón lo puedes conservar. Con amor y fe, todo es posible. Ok amigos, hemos terminado. Si te gustó el video, dale like, comparte en tus redes sociales, suscríbete. Para que sigamos creciendo. Y recuerda, mantente positivo y empieza a creer.